Estamos de regreso en las cosas como son y ahora vamos a escuchar el audio grabado por el señor Fernando Palomino de un restaurante de Sarasota, Estados Unidos. Esto es en referencia a la información difundida por Cuarto Poder en torno a la existencia de un supuesto informante de la DEA quien habría grabado al señor Joaquín Ramírez quien ya no es Secretario General de Fuerza Popular como nos enteramos toda la semana pasada en un diálogo muy íntimo donde le contaba yo he blanqueado 15 millones de dólares de la señora Keiko Sofía Fujimori. ¿Había una avalancha de críticas? Sí, este hubo. Yo mismo he criticado ese reportaje de Cuarto Poder porque si bien creo en el periodismo de investigación y durante muchos años he participado, he supervisado los trabajos desde el comercio, creo que Cuarto Poder se lanzó indebidamente en un reportaje que no estaba maduro, que no era serio y a lo largo de la semana ha debido pedir disculpas porque ahí hubo mala leche. Así como nosotros no defendemos ni a PPK ni a Keiko Fujimori, lo que no me parece justo es que el periodismo sea utilizado por alguien para atacar, porque recordemos que ese reportaje se pasó inmediatamente después del debate técnico y eso es una falta de la ética. Bueno, el tema ha sido comentado por todo el mundo en extenso. Todo el mundo tiene una opinión, hay sí un desnivel gigantesco porque la gran mayoría de periodistas están contra la candidatura de Fuerza Popular y estos periodistas no necesariamente están con Pedro Pablo Kuczynski. No es una cosa que tenga que ver con el partido PPK. Este es un tema que ha nacido por un grupo de periodistas que vieron la oportunidad de tumbarse la candidatura de Keiko Sofía Fujimori y de esa manera sentirse bien ante el mundo. Pero parece que cometieron una serie de errores. El primero, como dice el manual, es cruzar las fuentes, es preguntar si existió o no existió el audio. Y vamos a escuchar, ya tenemos sintonizado el audio, ya lo podemos lanzar. Esta es la conversación entre Jesús Vázquez y una persona que es acreedor de Jesús Vázquez. Es una persona que tiene cheques girados por Jesús Vázquez, pero cheques girados sin fondos. Una persona que lo llama a Vázquez para cobrarle unos pagos y Vázquez cuenta lo que vamos a escuchar. Vamos con el audio. ¿Por qué te están atacando? Porque te metes en problemas. Bueno, cada quien se mete en líos. ¿Tú estás con muchos problemas? ¿Quién metes en más problemas tú? Tanta haces para... ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a correr ahora? ¿Te vas a ir a Perú, seguro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te cuelga, p***? 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 Pero ya, pues, este... ¿Cómo vas a hacer el billete, compadre? Estoy ya... O sea, mucha p*** estás haciendo, no sé, hasta me da miedo que desaparezcas y no me pagues. No, no, al contrario. Al contrario, vas a sacar buen billete ahora. Vas a ser millonario ahora. No, no, no. ¿Y qué fue...? Yo te aviso. ¿Y qué fue lo de Uber? Nada, estoy desconectado ahorita. ¿No te pagaron nada total? Una c*** de la vida en ese día. Pues, ahorita estoy desconectado. En ese día, otra vez cae el cursor. Oigan, creo que lo voy a hacer. Oye, oye, ¿y por qué has hecho estas c***, p***? O sea, yo no me atrevería a si algo personal que tú dices. Yo sé que cuando te j*** estás en contra de queicos, aguas, pero... Tanto c***. Así que, es lo que te ha hecho, no se pasa. ¿Quién es ese congresista, es? Claro. Bueno, yo te escribo mañana y te llamo para comprarse un barco. Porque, dices, estoy en una llamada de c***. Tú nunca llamas, p***. Sí, sí, te voy a llamar mañana. ¿Ya? ¿A qué hora? No, no te necesito que te llamas. Ya. Yo estoy a esta parte de las 2 de la tarde. Ya llamo. Ya, oye, pero me prometes algo, ¿no? Que me hace depositar, ¿no? Sí, vamos a ver, p***. Claro, después de hacerme algo, p***. Aunque sea, p***, la tarjeta de crédito, compadre. Aunque sea, saldrá esa deuda primero. Ya, ya voy a... Yo te estoy llamando mañana y te llamo. Ya, ya espero tu llamada. Chao. Ese audio ha sido enviado a la producción por una persona allegada a Fernando Palomino con la autorización de él. Como podemos suponer, porque yo no conozco las interioridades del arreglo, el señor Palomino grabó a Vázquez para tener una certeza de que Vázquez le iba a pagar una deuda. Y en él, la conversación, surgió el tema del audio inventado por Vázquez sobre la supuesta grabación a Joaquín Ramírez. Hugo. Precisamente, acá hay que aclarar algunas cosas. Primero, acá tenemos un pagaré del señor Fernando Jesús Vázquez, que le debe a Fernando Palomino, peruano también, que es dueño del restaurante El Encanto en Zarazota, una cantidad de 10 mil dólares. Frente a esa cantidad que le debe, le ha girado cheques sin fondos. Acá están los cheques sin fondos. Pero no uno, sino varios. Cheques diferidos o con diferentes fechas para que sean cobrados en la fecha de la firma. Pero no ha habido fondos nunca. No ha habido fondos nunca. Y eso es una felonía de marca mayor. Es más, el señor Jesús Vázquez, Jesús Francisco Vázquez, está calificado en documentos oficiales norteamericanos como criminal. Acá está. Si pudiéramos ponchar esto, por favor. Y acá aparece claramente criminal. Este señor Jesús Vázquez, en algún momento fue piloto. Vamos a, a tejido de la producción, vamos a presentar nuevamente el documento emitido por fuente norteamericana, donde claramente se ve que el señor Jesús Vázquez es un criminal. Ahí lo dice. Criminal en el lenguaje jurídico norteamericano no significa necesariamente asesino, en fin, pero es un delincuente. Ahora, hay un tema interesante, Hugo. Si te fijas en la fotocopia de los cheques firmados por Vázquez que nos ha entregado a la producción, vemos que el cheque del extremo izquierdo superior está por 10 mil dólares. Es decir, Jesús Vázquez le ha firmado a Fernando Balomino 10 cheques de mil dólares y uno por la suma completa de 10 mil dólares. Es decir, en el momento que presenten los cheques a la autoridad correspondiente para que sean rechazados por esta y de esa manera cobrarle en otra forma la deuda, podría tener que pagar 20 mil dólares. ¿Por qué ha firmado eso? Con algo más. Jesús Francisco Vázquez Ibáñez se jacta de ser piloto de aviones. Sin embargo, según la información anexada, y este es un documento que se ha recabado desde la producción, su nombre no figura ni en la base de certificaciones a nivel mundial, landing com, ni en la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, Federal Aviation Administration. La única fuente que existe para firmar esto es su propio perfil de Facebook en donde dice haber egresado de la Escuela de Aviación de Coyique. Sin embargo, esto es imposible de corroborar, ya que dicha entidad no existe más y ha sido reemplazada por SPAC y o EDACI. Por lo tanto, si es egresado de Coyique, su licencia puede haber expirado o estar inactiva. Tampoco entonces coincide que sea propiamente un informante de la DEA. Es interesante que este señor se presenta como piloto experto en aviones y está postulando a un puesto de taxista en Uber en esta aplicación reciente que ha creado tantos conflictos a nivel mundial que fuera fundada por un hombre vivísimo en San Francisco. Me dicen de la producción que ha pedido del público que está llamando porque se debe haber pasado a la voz el rating debe estar caliente, caliente. Vamos a volver a poner el audio, ¿me dicen? ¿Estamos por lanzarlo ahorita? Suéltelo. A ver, vamos. ¿Hola? Oye, ¿qué fue? Acá pues estoy esperando ahí, están en mi ataque ahora. ¿Y por qué están atacando? ¿Ah? ¿Por qué están atacando? Porque te metes en problemas, ¿no? Bueno, cada quien pues se mete en lío. ¿Tú estás con muchos problemas? ¿Quién metes en más problemas tú? Tanta u***** que haces para... ¿Cuál es tu finalidad? ¿Se estás a correr ahora de esta serie a Perú seguro? ¿Aló? 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 No, ¿qué vuelves? Sí, cuál va, ¿qué pongo ahí. Pero ya pues este... ¿Cómo va a ser el billete compadre? Estoy ya... O sea mucha p*** que estás haciendo... Hasta me da miedo que desaparezcas y no me pagues. No, no. Al contrario. Al contrario, vas a sacar buen billete ahora. Vas a ser millonario ahora. broma y que fue lo de uber nada que estoy desconectado ahorita no te pagaron nada total una c*** ahorita estoy desconectado mañana creo que lo voy a hacer oye, oye y por qué te he hecho esto yo no me atrevería algo personal yo sé que cuando te j*** estás en contra de queicos, aguada es lo que te ha hecho ese pata ¿quién es el congresista eso? bueno yo te explico mañana te llamo para conversar tú nunca llamas yo te voy a llamar mañana ¿a qué hora? yo te voy a llamar mañana 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 oye, pero me prometes algo o no que me vas a depositar ¿no? sí, ya va a hacer padecer ¿cómo hacemos? después dame algo aunque sea pucha la tarjeta de crédito compadre aunque sea saldr esa deuda primero ya, ya voy a hacer que te estoy llamando mañana la tarjeta de crédito vamos a añadir Fernando una vez más este documento oficial de fuente norteamericana donde claramente se pone al señor Jesús Vázquez como criminal y algo más en la grabación lo que él dice es que aquello que comentó en relación con el señor Ramírez de fuerza popular es falso y ojo en este programa no defendemos al señor Ramírez ni a nadie si lo tienen que investigar y había alguna investigación en curso que lo hagan pero que no se utilice un reportaje periodístico mal hecho frente al cual no se ha pedido disculpas para atacar a candidatos ahora acá me dice si acá está todo el material y mañana la producción va a entregarlo a la fiscalía para que se hagan dos peritajes primero el de voz que está comprobado que es Jesús Vázquez y sobre estos documentos ese documento cuya copia nos ha entregado la producción dice que este señor ha sido arrestado o tiene antecedentes criminales en dos oportunidades por eso figura dos veces una como Jesús Francisco Vázquez y otra como Jesús F. Vázquez lo interesante es que esta información es del 9-15 es decir del 15 de septiembre de 2014 mucho tiempo antes de que se uscitara este caso es decir este compadre ya había sido ya había sido buscado chequeado por autoridades y periodistas norteamericanos sobre todo de la comunidad latinoamericana de Florida este señor Vázquez ha dicho un montón de cosas que son de tema de conversación con el con el restaurantero que mantiene Fernando Palomino que mantiene la conversación pero lo más importante es que en un momento fuera de todo contexto le dice que está preocupado porque ha dicho una mentira y se refiere al al dicho sobre el congresista Joaquín Ramírez porque el el peruano del restaurantero peruano Fernando Palomino no tiene idea de quién es Joaquín Ramírez el otro le dice estoy muy preocupado porque te viste sin problema le dice además de todos los que tienes porque he dicho una mentira y añade que va a desaparecer sí que lo van a desaparecer o que va a desaparecer pero el tema es que esa mentira dicha sobre autoridad norteamericana le puede traer también perjuicios personales porque eso también es un crimen federal en los Estados Unidos mentir sobre supuestas pertenencias a organizaciones federales es un delito federal en los Estados Unidos repito entonces concluyamos si te parece Fernando concluyamos que la investigación sobre el señor Ramírez y sus cuentas una investigación que se estaba llevando a cabo acá a cargo de la fiscalía que continúe nosotros no nos oponemos a eso y creo que la verdad debe prevalecer pero el reportaje tal como estuvo planteado nace de una mentira en la cual me apena mucho a un periodista de la marca mayor como Gerardo Reyes un premio Pulitzer terminan involucrándolo y terminan involucrando a un canal que se supone ético como América Televisión y eso no es posible sobre los premios mi querido Hugo hay que decir una cosa que es una verdad de Aquilo puedes tener un Pulitzer pero eso no asegura que todas las producciones siguientes sean buenas es como Mario Vargas Llosa después del novela escrito una novela mala una peor y al final la peor novela de su vida la novela ubicada en los barrios altos vamos a despedir el programa y tengo que avisarles que tampoco este lunes mañana no sale Bela Verde porque la imprenta donde se imprime tiene problemas tanto en la prensa como en la preprensa ese fue el motivo por el cual no salió la revista Hitler en sus 13 en su momento esa imprenta tiene problemas en sus máquinas y por eso no podemos salir saldremos el próximo lunes mientras tanto les digo que todo el material está a disposición de los lectores a partir de hoy día en internet en velaverde.com y está a disposición de la fiscalía este USB con toda la información que se ha dado nos sacan nos sacan volvemos el próximo lunes muy buenos días gracias